Nos interesa que las piedras que vayamos a romper sean la mayor chance de que nos toque escalera. Porque la gracia de 50 minas, el 50, viene del nivel. El nivel de profundidad a la que fuiste en la mina. Y nosotros lo que queremos es justamente llegar al nivel 50. Yo te estoy haciendo esto para que vos ya lo tengas hecho. Y tal. Ahora yo aprieto esto. Ahí está. ¿Pero sales junto conmigo? Sí, salgo junto con vos. Por eso es que después si es que logramos completar este run, te voy a pedir que si podrías crearte una cuenta en spigrun.com para que esté de tu nombre y la manera de México y sería todo muy lindo. Está bien, está bien. Empezamos de vuelta, ¿sí? Me quito la E. Cuando diga 3, sacás con la SQ o la E. E. Dale. A la 1, 2, y 3. Muy bien. Ok. No, no. Un poquito más para la derecha. Un poquito más, ¿bien? Ahí está. Perfecto. No te preocupes, Bodoque, si no te sale o si estamos muy lentos. Ajá. Yo lo único que quiero es jugar con vos y que nuestros nombres estén en la página. Eso es lo que yo quiero. Está bien, está bien, está bien. Tipo, si lo hacemos en media hora no pasa nada, mi brother. Está todo bien. Está todo bien, mi brother. Ok, a ver, yo te digo la buena suerte. Tuki, tuki, tuki. Es muy buena suerte. Así que anda, muy buena suerte. Vení, salí de acá. Salís por acá. Perfecto. Y ahora, mira, te vas para acá arriba, ¿ves? Mirás, para acá arriba. Para acá arriba. Muy bien. Por acá. Mira. Ahí. Tuki, 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 tuki. No te preocupes. Y salís por ahí. Perfecto. Vas a agarrar esto con clic derecho. Apuntalo. Muy bien. Y este también con clic derecho. A ver. Muy bien. Perfecto, bro. Vos andate por la derecha. No hace falta que venga. No pasa nada. Seguime. No es fácil. Ok, mira. Yo voy a agarrar este porque vos tenés dos de comida. Yo tengo... Y con este yo sería uno. Ahora nos vamos directísimo hacia acá. Esta parte de acá. Estas minas de acá. Con la F cortás la escena. Con la F. Muy bien. Vení, vení. Para acá, para acá. ¿Ves? Y el clic derecho. Chana. Exacto. Muy bien. Groso. Ok, ahora lo que vas a hacer es que vas a romper estas piedras. Vas a seleccionar la que... Mira, ¿ves? Mira, justo... No, no. El pico. El pico con la piedra. Claro, justamente estas de ahí, las que justamente picaste recién. No, ya está, ya está, ya está. Lo único que nosotros queremos es conseguir la escalera, que es esta. Pero que sepas que estas son de dos golpes y estas son de una. Nosotros queremos romper las que son de una, no de dos. Ah, ok. Ok, es claro. Y con clic derecho, bien, eso. Ahora nosotros... ¿Ves? Encontré otra vez la escalera, así que paramos de picar y nos vamos hacia la escalera. Ok. Vamos por acá. Ok, escalera de vuelta. No picas nada, porque yo ya la encontré. Y nos ponemos a investigar por donde podría estar. Uy, me están atacando. Sí. Ahí, aquí está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Está padre, no puedo escuchar. Ok. Yo voy a mejorar mi inventario porque está muy desordenado. Pero vos seguís picando, vos seguís picando. Listo. Mira. Estos de acá son de uno nada más. Y la espada no te... No te pide energía. Es sin energía. En cambio, el pico sí te pide energía. Ah, ok. La parte de... La que es la E, la que está a la derecha, te dice el indicador de energía que tenés. Ok, acá arriba. Acá arriba. Vamos. Y después la H es health. O sea, la vida. La vida. La va. La vida. La bomba. ¿Y cuántos pisos son? Mira, en este primer día vamos a tratar de llegar al 15, al 20, al 25, o al 30. Eso ya depende de lo bien que nos hemos distribuido y racionado la comida y demás. Te lo puedo agarrar. Eh, sí, pero igual no, no, te recomiendo que no porque no es ni comida, no es nada. Mira, acá arriba está la escalera. Voy. Bien. Ok. Acá, acá. Abajo. Voy, voy. Esto de acá, lo que estás viendo en pantalla es piso infestado. Eso quiere decir que vas a tener que matar todos los monstruos de acá sí o sí para pasar al siguiente nivel. Así que exacto, seleccionás la espada y te pones a matar. Ah, voy a matar al gordo. Dale, que esté en contra de la pared. Cuidado con eso, que esté en contra de la pared. Ya sea la pared de abajo o la pared de arriba pero que esté contra una pared. Porque si no se te mueve y es un poco más complicado. Ok. Voy para allá. grabé contra la pared. Ellos ¿ves? Y ahí ese era el último. Entonces vamos a al nivel 10 que se está acá. Mirá, ¿ves? Acá está la escalera y ahora y ahora estamos en el nivel 10. Ahora estamos acá en el nivel 11. Está acá la escalera. Mirá, es un troco de acá andá todo a la derecha. Todo a la derecha. Confía en mí. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Confía en mí. Estamos ahora en un piso infestado pero estamos en un lugar muy particular y es básicamente el piso 12. el piso 12 te dan una escalera gratis. Sin que mates, sin que nada. Siempre será gratis el piso 12. Y eso es genial. Este y eso nos ahorra energía, nos ahorra un montón. Tiempo también. Y ahora va a estar acá abajo. Acá, acá, acá arriba. ¿No puedo correr? Estás corriendo. Literalmente el default es correr. Chale. Sí. Imagínate si fuese caminar. Imagínate. ¿No puedo correr más rápido? Agarre. Solamente con con boost. O sea, con ítems que te dan más velocidad y tal. Pero claramente no lo vamos a conseguir. Acá arriba. Acá arriba de todo. Voy. mirá, una cosa interesante que te quiero decir es de que mirá, por ejemplo, este de acá, este chiquitito de acá, si yo lo mato no es capaz de darme escalera. ¿Y por qué no es capaz de darme escalera? Porque lo estoy matando en esta zona. Pero si yo lo mato en esta zona como este de acá, sí hay una chance que me pueda dar escalera. así que nada, básicamente eso. A ver, toki toki. Vamos por acá. Muy bien. Hay veces que puedo haber acá está. Hay veces que puedo haber escalera gratis. Hay veces. No siempre. Pero bueno, escalera gratis es como tener buena suerte pero mismo tiempo mala suerte. Porque si hubo escalera gratis todo este tiempo y te la pasaste picando piedras y me dio como que buena suerte pero mismo tiempo buena suerte. Mira, mirame a mí. ¿Ves? Yo tengo energía en rojísimo. Pero recontra rojo eso quiere eso lo que puedo hacer es dos opciones o matar enemigos porque recordemos que la espada no me no me cobra energía cuando la uso en cambio el pico sí entonces puedo optar por matar a todos los enemigos tratar de matar lo más posible porque los enemigos también son capaces de darme de darme escalera no escalera a ver pígale ahí ¿dónde estará? qué mala suerte qué mala suerte a ver va a estar acá mira yo ahora estoy exhausto y como estoy exhausto aquí está ok dale vos anda vos anda vos anda buenísimo buenísimo vea eso sí va algo lagueado puede ser por el tema de las diferencias entre nosotros puede ser se trabó la voz y te entendí las diferencias entre nosotros y yo what the fuck what the fuck matías matías este película mira estamos ahora a nivel 20 uuuu dios madre mía vos agarraste no no la agarraste ok toma esto agarra esta espada agarrala ¿cómo agarras una espada? lo que haces es la E agarras clickeas la espada y la vas a recoger y ahora esa espada vieja la tirás por fuera del entorno o o si no justamente lo que estás haciendo en el tacho de basura las dos están las dos están así que uy acá está escalera bueno tratemos de llegar en 25 ¿y dónde sale el nivel en el que estamos? a la derecha río muy bien digo izquierda izquierda y que queremos lograr minando lo que queremos lograr minando es llegar lo más bajo que podamos y para qué nos sirve eso para estar mucho más más cerca del nivel 50 ¿esto me lo puedo comer? sí clic derecho ahora y o sí exacto muy bien uy no me dio nada de comer sí son de los que te dan más bajo pero en cambio ese blanco sí te da bastante por eso es una cuestión de racionar bien ah acá había escalera todo este tiempo y no me dijiste what the fuck ah no la vi ok acá escalera acá escalera gratis acá escalera gratis acá otra vez escalera gratis pero igual mira vas a ir a esa escalera de ahí y vas a pegarle a la nada con el pico pegale a la nada con el pico a la nada pegale pegale a la nada con el pico hasta hasta que te hasta que te desmayes exacto eso bien oh va a morir me dice hold hacelo 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 bueno aquí me sale una opción del steam desde hace rato dice presiona o mantén una ah no la ahora te vas a dormir apretas la A para moverte un poco la A un poco más eso muy bien ok ahora dormimos otra vez muy bien ahora yo te voy a indicar si es buena suerte o buena suerte no mala suerte mala suerte ahora ahora me fijo si es buena suerte o mala suerte muy buena suerte buena suerte buena suerte salimos de vuelta la F corte para esquipear muy bien y vamos directo al mismo lugar de siempre y todo lo demás agarra comida agarra comida que necesitas recordá que para sacar cosas de tu inventario hay una hay una a la izquierda tuya uno blanco con la E con la E con la E con el inventario que lo tenés lleno y lo sacas todo que sepas que puedes utilizar suprimir tipo clickear y suprimir pero está bien que lo sepas ah y cuando estés acá vas a usar el ascensor ok te faltó el blanco de 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 allá te faltó el blanco a ver ahora la gran pregunta ¿dónde estaba la mina? a la derecha toda no hace falta ir por ahí pero bueno la próxima arriba ahora anda arriba vas por el ascensor está ahí bien está ahí no más muy bien y ahora estamos juntos en el mismo nivel hay una gratis acá así que no hace falta agotar nada mendigas moscas sí son remoles me equivocé ah bueno pues o sea cómo sacaba el juego es lo que yo preguntaba o sea para qué no sirve estar minando y minando y minando para justamente llegar al nivel 50 porque es la gracia de este Spirran ah aclaro hago aclaración Spirran no quiere decir terminar el juego sí hay veces donde simplemente es una cuestión de de acá de hacer algo más rápido ¿no? hacer algo más rápido y en este caso hacer más rápido llegar al nivel 50 de minas es un es una Spirran cortito y como verás como estás viendo ahora cualquiera lo puede hacer y entonces es tranquilo para la derecha abajo vas a encontrar la huevada y por eso es que tipo trato de invitar a todos los que puedo para que intenten a Spirran y tal porque es lindo es lindo a la derecha abajo dijiste adónde derecha digo izquierda abajo ay dios soy tarado a ver voy para allá dale dale ya la vi muy bien cuando yo la vi a ver ahí está y el jueguito ¿cómo se acaba? es lo que yo quería saber depende a qué denomines con terminar acá abajo está en lo oscuro hace clic derecho ah bien perfecto sí está bien el juego ya hablando del juego este se termina cuando vos querés en realidad o sea es como minecraft es un minecraft que si bien tiene ciertos objetivos los objetivos los podés poner vos y ya está o simplemente porque te cansaste y listo ah buenísimo escalero así que bueno si algún día lo querés jugar más allá de que estamos esperraneando y tal te lo recomiendo es un videojuego y te la pasás muchísimo más horas son tantas horas que podés estar 600 y todavía te faltaría alguna que otra cosa acá a la derecha a ver algo me está pegando para allá hay una gratis tuki tuki jose diodo tuki a ver ahí está porque hay agua ahí está arriba voy voy por allá voy a agarrarla porque sí dale está bien igual que sepas que no la puedes utilizar pero ok no puedes tirar tu hacha tu hacha es esencial vos la dejo bueno está bien tira ok 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 ahora todas las piedras que vos conoces se rompen en tres ahora son re duras ahora son re duras pero justamente lo que estoy haciendo es aprovechar que hay enemigos para matarlos a ellos primero y después mirame acá hay una gratis acá hay una gratis no hace falta y después que salga la de esta igual ojo puedes probar suerte rompiendo piedras pero que sepas que romper piedras como estás viéndome tardas tardas tiempo así que eso ya verás vos qué es lo que querés hacer ¿ves? a ver hagamos el speedrun del lol ¿cómo? igual sabe ejercicio no creo que no hay sí hay ¿el speedrun del lol? ah ¿de quién es acaba más rápido de la partida? sí no no el tutorial ¿ah del tutorial? sí el tutorial lo que siempre estás jugando literal eso es listo acá ahí ahí literal lo que siempre veo que estás jugando bueno literal hay gente firraneando del tutorial del lol de lo que sí te creo que hay speedrun ahí está es de no sé por ejemplo llegar a 200 cargas con nasus a ver quién llega más rápido no no eso ya es otra cosa es otra cosa va oh buenísimo aquí está oh buenísimo gratis ¿crees por suerte? a ver ahí no a ver ¿estas grandes se pueden picar no? pero pues es un pedo o sea sí pero no te van a dar lo que vos crees que te van a dar ok ¿o estos se rompen una luna en los cristales? acá está perfecto voy para allá voy para allá voy para allá y listo 23 minutos con 21 segundos ¿qué te parece?